En este vídeo te vamos a enseñar cómo rastrear y encontrar un iPhone perdido o robado usando Buscar mi iPhone incluso si la batería ha muerto. La app Buscar mi iPhone es muy útil y no solo funciona en el iPhone, también puedes utilizarla en tu iPad o Mac. Para ello ve Ajustes, iCloud y luego baja hasta Buscar mi iPhone y asegúrate de que la pestaña esté activada. Además de esto, lo peor que te puede pasar es que tu iPhone se quede sin batería una vez lo hayas perdido o te lo hayan robado. Si activas esta opción se enviará automáticamente a Apple la ubicación de tu iPhone cuando el nivel de la batería sea muy bajo. Una vez actives todo esto, ve a la aplicación de Buscar mi iPhone, inicia sesión con tu ID de Apple y tu contraseña. Una vez dentro, localizará todos tus dispositivos y los pondrá en una lista. Por ejemplo, aquí está mi iPhone pero pon que no sé dónde está mi iPad y quiero localizarlo. Si pulso en la opción de iPad, te mostrará exactamente dónde se encuentra. Luego aquí puedes pulsar en la opción de Acciones. Si ves que se encuentra cerca, puedes pulsar en Reproducer sonido y tu dispositivo empezará a sonar hasta que lo encuentres. También tienes el modo perdido que mostrará un mensaje en la pantalla del iPhone o iPad con los datos de contacto por si alguien lo encuentra y quiere devolvértelo. Por último, en el peor de los casos, si ves que lo has perdido o te lo han robado y que no vas a recuperarlo, puedes borrar el contenido del dispositivo para impedir que alguien acceda a tus datos personales.